Ok. Elementos de un plan de negocios. Entonces, inicialmente, cuando empezamos a hablar de los negocios electrónicos, hablamos también de los planes de negocios. Entre ellos, pues yo les mencionaba que pueden crear un plan de negocios de tres oraciones, que es un aspecto muy sintetizado de su negocio, pero que les puede ayudar a saber si un prospecto de inversionista es un buen prospecto o no lo es. Entonces, posteriormente, ustedes pueden ampliarlo un poco, detallarlo un poco más y generar un plan de negocios de una página. Y también, pues por ahí pusimos algunos ejemplos de cómo sí es posible hacerlo. En todos estos planes de negocios, las características son principalmente que cada elemento, cada parte del negocio funcione correctamente con las otras o encaje con las otras. Si yo veo inconsistencias, pues tengo que corregirlas, ¿va? Debo manejar oraciones muy sencillas, entre más simples, mejor. Deben ser oraciones precisas, exactas y simples, ¿va? Ahora, el plan de negocios full o el plan de negocios completo va a seguir considerando estas características. La situación es que ahora voy a dar más detalles o detalles más precisos acerca de mi negocio. Por lo tanto, pues va a ser más largo. De forma típica, un plan de negocios se estructura de los siguientes elementos o de las siguientes secciones. Hay un resumen ejecutivo, una sección para el producto, progreso de la compañía, mercado objetivo, tamaño del mercado, plan de marketing, flujo de ingresos, el equipo fundador, la competencia, planificación de precios, un análisis FODA, un análisis, quiénes han sido mis inversores previos y una sección de apéndices. Muchas de estas secciones, ustedes ya las han desarrollado en algunas otras materias. Entonces, en este momento, chicos, yo les pregunto, ¿con qué secciones de las que les acabo de mencionar no se sienten familiarizados? ¿Con la de la inversión de apéndices? Apéndices o anexos. Ustedes, si abren algún libro de texto, es muy posible que ese libro de texto tenga apéndices o tenga anexos. Lo que se hace en esta parte, pues, es simplemente incluir información complementaria. Ya sea de una sección nueva, es decir, de una sección que no exista en el plan de negocios como tal, o bien información que me permita ampliar alguna de las secciones. Por ejemplo, si ustedes venden harina, igual y en el producto, pues, yo menciono que vendo harina y que funciona así, pas, 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 todo lo que va al respecto de la harina. Pero quizás en un apéndice yo pudiera meter, no sé, en la información nutrimental de la harina que yo estoy produciendo. Y un cuadro comparativo con esta información nutrimental de mi producto contra otras harinas. O si yo vendo bolitas de agua, burbujas de agua, quizás en el producto, pues, yo puedo poner, ah, pues, este es mi producto, ¿no? Y ya en un apéndice o en un anexo, yo puedo agregar el proceso, por ejemplo, de encapsulamiento o el proceso de purificación del agua que estoy encapsulando. O el proceso que me permite garantizar que el agua ya encapsulada sigue siendo agua pura o agua limpia. Básicamente es información complementaria porque, aunque yo no la tenga, puedo entender el negocio. Obviamente, si la tengo, si la conozco, si lo leí, puedo saber más acerca del negocio. Pero la idea principal, pues, está en las otras secciones. Simplemente aquí lo que voy a hacer es complementar. Dar algo extra. En caso de que sea necesario. No siempre es necesario. ¿Sí? ¿Queda claro qué son los apéndices, Ricardo? Sí, profe. Oiga, lo de resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo es un resumen del plan de negocios. En este caso, como nosotros ya traemos por ahí una idea de tres oraciones. Si yo resumo en un párrafo de cinco líneas todo mi negocio, es decir, si lo presento a través del plan de tres oraciones, puede funcionar como mi resumen ejecutivo. Porque ahí en ese plan de tres oraciones, pues, yo estoy simplemente diciendo cuál es el negocio, de dónde voy a obtener ingresos, y cuál, y cómo me voy a dar a conocer. Cuál va a ser mi plan publicitario, ¿va? Y lo puedo resumir en cinco líneas. Si la empresa ya tiene tiempo, pues, igual y hasta le meto por ahí una grafiquita sencilla, nada más donde se vaya viendo de forma gráfica, ¿cómo va la empresa? Si la empresa es nueva, en lugar de poner en esa gráfica, ¿cómo va? Puedo indicar cómo espero que crezca la empresa. Ya sea a corto o a largo plazo. Digo, vamos a ver, en la presentación, pues, se detallan bien las secciones, pero, pues, sí, antes de eso, pues, les pregunto para ver, les pregunto con qué se sienten más familiarizados o con qué no se sienten familiarizados para ver en qué aspectos vamos a tener que meterle más más detalles, ¿no? Digo, así yo lo veo y creo que no es complicado desde un aspecto técnico hacer un plan de negocios. si es complicado el ingenio que tengas que ponerle para realizarlo. ¿Cómo vas a explicar algo? Este... ¿Qué vas a ir haciendo? Cositas así. Digo, ya ustedes están familiarizados con los precios, ¿correcto? ¿Ya han hecho algún estudio Foda acerca de su producto en, supongo que en marketing digital o alguna materia pasada? ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Sí, no. ¿Por qué sí, no, Ricardo? Pues es que no, como tal, no lo hemos, este, hecho. Solo hemos, este... Fue con el profe, no me acuerdo, creo que con el de calidad, con el que sí más o menos vimos eso de que todo lo que aplica al Foda, las amenazas y eso de que tiene nuestro producto. Pero, pues, no como tal lo hicimos. Ok. Pero sí saben que es un Foda, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, entonces, en situaciones como estas, pues ya nada más hay que contextualizar a mi proyecto y aplicarlo al proyecto. ¿Sí? Nuevamente, creo que el hacer el cuadrito de Foda no es complicado, pero sí lo es en muchas ocasiones, el saber cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis... ¿Y la A? ¿Y mis A? ¿Amenazas? ¿Amenazas? Sí, gracias. ¿No? De repente, con tres, ya estoy perdiendo. ¿No? Y hay que sacar, pues, más elementos de cada uno de los aspectos del Foda. La ventaja es que todos estos aspectos cumplen el pareto 80-20. Digo, esto es pareto, un 80-20. Sí se acuerdan, ¿no? De estadística. Sí vieron pareto, ¿no? Ya sea en calidad o en estadística. ¿También tenemos que meter un pareto, profe? No, no, no. No, no es necesario. Más bien, aquí aplica pareto. ¿Y en el flujo de ingresos es como el de conta o cómo sería ahí? Sí, son aspectos económicos, aspectos contables. ¿Cuánto dinero está entrando? ¿Cuánto dinero está saliendo? ¿Y cómo? ¿Tenemos que hacer el estado de flujo de efectivo ahí? ¿Como una tablita? Ajá. Va, que va. Va. Recuerden que este también es un plan de negocios, chicos. Sus inversionistas, pues, sí se interesan en saber cuánto dinero entra, cuánto dinero sale. Pero, tampoco hay que ir tan a detalle. Posiblemente ya, si él decide invertir con ustedes y le suelta una lana, en cierto momento quiera conocerlos. De hecho, es muy posible que sí, ¿no? que quiera él llevar una contabilidad simultánea. Pero, en realidad aquí se trata de convencer. No por eso pueden inflar cifras, porque también hay cláusulas que les van a imponer, que si ustedes mintieron en el plan de negocios, pues, ya este, puedan hasta ser penalizados. pero, pues, tampoco, o sea, igual le pueden decir, este, ¿sabes qué? Yo espero que en mi flujo de ingresos estén entrando 30 mil pesos mensuales, tengo salidas por 20 mil para la creación del producto, ya sea en gastos fijos y variables. Entonces me está generando una utilidad de 20 mil pesos mensuales y puede ser su flujo de efectivo. Digo, lo tendríamos que plantear un poquito más a detalle, pero tampoco sería así como de, el día tal, este, entró tanto dinero, ¿no? Por tal aspecto. Luego ese mismo día entró tanto dinero por tal concepto. Y así, o sea, no tan a detalle, pero sí con cierto grado de detalle. No sé cómo, cómo plantearlo, quizás con un activo pasivo, este, y el otro, que era el capital. Ay, había tres, hay tres tipos de cuentas en contabilidad, jóvenes. Ustedes ya han llevado mucha contabilidad, yo ni una. pero es este. ¿Qué son los que dijo? Activo, pasivo y capital. Ajá. Entonces, igual y con generalidades sobre estos activos pasivos y los capitales y ver cómo se va moviendo cada uno en diferentes etapas de, de su proceso, está, es, es más que suficiente. ¿Va? Nuevamente, vamos a ver a detalle cada etapa, pero en general, pues, es como esa parte. Y sí, sí tiene que ver, efectivamente, con la parte contable. ¿Va? Pero, ahora, ajá. ¿Es como redactado nada más, profe? ¿Como un texto o cómo sería? Este, habrá aspectos que se permitan en texto, que se faciliten en texto y otros que se faciliten ya sea con gráficos o con tablas. Por ejemplo, el flujo de ingresos en particular, pues, se facilita más como con tablitas, ¿no? Pero, por ejemplo, del equipo fundador, tú no, no, no. Ajá, yo me refería al flujo. Sí, por ejemplo, el flujo se presta más con tablas. Quizás, por ahí, algunas notas aclaratorias, pero, nada más. Tu tamaño de mercado, sin duda, con formulitas, se va a explicar mejor, ¿no? Con numeritos, no en tablas, sino en, en este, en estadísticas, pues, se va a ver mejor. ¿Va? Tu mercado objetivo, pues, ese sí, texto, ¿no? Texto, listas con características de tu mercado objetivo. El Foda, ya saben, ¿no? El gráfico dividido en cuatro, donde ponen cada uno de los aspectos que integran el Foda, y ya. va, en general, pues, no es. Cada sección tiene sus particularidades. Incluso ahorita que hablemos del producto, pues, se van a encontrar con otras particularidades más que quizás no hayan considerado cuando diseñaron su producto. Igual y sí, depende también del, del profe y de la visión que ustedes tengan. profe, en el plan de marketing, ahí pondremos como las estrategias de promoción, ¿no? Es correcto. Solo que aquí, pues, si ya van más detalladas, y ya, ya, como ya tienes a tu mercado objetivo bien definido, pues, ya puedes generar estrategias de marketing precisas, ¿va? Ok, entonces vamos a ir checando algunas de las secciones. Entonces, primero, el resumen ejecutivo. El objetivo del resumen ejecutivo no es que tu lector lea un resumen de 10 páginas. O sea, si el resumen vale 10 páginas o es de 10 páginas, este, ya no me quiero ni imaginar de cuánto va a ser el plan de negocios, ¿no? Entonces, si el objetivo es entusiasmada al lector, no con la lectura, sino con el negocio en sí, si ustedes recuerdan, el plan de negocios de tres oraciones, lo puedes decir en un párrafo y a partir de ahí enamoras al lector. Si lo haces con las palabras adecuadas, enamoras al lector, que en este caso el lector es tu prospecto de inversionista. Tienes que mencionar qué es lo interesante del negocio, qué es lo que lo hace único realmente, porque tu negocio es el negocio que va a generar millones. yo puedo tener las cápsulas de agua. Ajá. ¿Por qué las cápsulas de agua me van a generar millones? Ah, pues porque lo van a usar los que se van al gym. Ajá. Pero finalmente la necesidad de hidratación de los que se da, de los que van al gym, este, pues ya está resuelta. ¿No? Y hay quienes se compran su botellita de Tupperware y se, y se la llevan al gym sin problema y hay quienes se compran su botellita de Powerade o una cosa de esas y se hidratan. Entonces, pues eso podría cambiar mi perspectiva, decir simplemente somos una opción más. pero obviamente tu inversionista no quiere escuchar que va a ser una inversión en un producto que solo es una opción más. En un producto a donde va a tener que llegar a competir contra empresas más grandes, lo cual va a reducir su probabilidad de competencia. Entonces, ¿por qué las burbujas de agua van a llegar a ser más preferidas que el Gatorade o que tu botellita de Tupperware? No sé, sí, sí, sí me explico. Es, es como lo del, el, el, cuando veíamos el plan de horas de tres oraciones, explicar cuál es el negocio en sí. No es mi producto. El producto es el medio a través del que llego. Entonces, pues, ¿cuál es mi negocio en sí? Aquí, ¿por qué mi negocio sí va a generar millones? Dime, Iñaki. Profe, este, nos están citando a reunión a las diez con el profesor Julio. Me acaban de avisar la licenciada Jessica. Ok. ¿Podemos ir? No, o sea, como usted diga. No, pues sí, si les está hablando Jess, claro que sí, todo lo que les diga Jess, díganle que sí. Ok, si le reenvío el correo y todo. No te preocupes, Iñaki, confío en ti y ahorita le pregunto a Jess. Claro, yo por eso pregunto. Sobre todo la confianza. Sobre todo. Este, ok, está, está bien, de hecho. Ah, ah, fue Iñaki. No, hombre. ¿Y así les escribió mercado? Sí, ahí dice reenviado. Ok, bueno, quizás sea por la marca que le ponen. Muy bien, está bien, Iñaki, gracias. Entonces, ya nada más para cerrar la primera sección, este, sí se comprende cómo va estructurado el resumen. Profe. Ey. Ok. No, bueno, ya, sí, Dime, dime. No, 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 sí está claro. Ok. Entonces, chicos, pues es, es esta la parte del resumen ejecutivo. y yo estoy seguro de que si ustedes se traen una descripción bien organizada de su plan de tres oraciones, puede serlo. ¿Va? Si lo complementan con una grafiquita de cómo ha ido creciendo su, su empresa en caso de que ya exista o de cómo prospectan o proyectan que crezca, este, sin duda, pues puede, puede mejorarlo. ¿Va? Entonces, chicos, pues si no hay más preguntas, los veo en la próxima clase.